¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Antes de empezar Políticamente Incorrecto, la ropa de Perry Ellis, como ustedes pueden ver. Esto es todo de hilo, hilo lino. Y la verdad es que es muy fresco para la temperatura que tenemos en nuestro país. A partir de mañana vuelve a subir la temperatura, así que ni te hagas ilusiones que estos dos días son la norma. Y mira, esto realmente es muy fresco y puedes ponerte en cualquier ocasión. Así que Perry Ellis, segundo piso Shopping del Sol, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Así que pasa por ahí. Enseguida, Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo, en Tigo, el centro de sus voz. Banco Familiar, abierto a voz hace 50 años. Jack T6 Friason, la primera picat paraguaya. Grupo Reimpex. Bueno, hoy nos acompaña el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, pero candidato a presidente de la Alianza Ganar. Hola, Efraín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Enrique? Un placer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, mira, yo tengo cinco cosas que preguntarte, así puntuales nomás. Bueno. Yo voy a empezar por lo que a mi modo de ver es lo periférico, pero vamos a ir llegando a lo central. ¿Qué vas a hacer, Efraín, en el PLRA con gente como María Carísimo, que es vocera de cartes dentro del partido y te genera en la campaña el discurso cartista, pero adentro? Bueno, la verdad que no, no me puse ni siquiera a pensar, ¿verdad? Porque... Es una chance también, no pensar en ella. No, y la verdad que sí. Escuché algunos comentarios, pero me parecieron tan poco relevantes. Sobre todo, en primer lugar, es cierto, ella es parlamentaria hoy, ya no es parlamentaria. O sea, no va para Reino. No, no, ella participó en las elecciones, pero ella no va para las reelecciones. Así que, digamos, en términos de futuro, que es lo que nos importa, ¿verdad? En términos de pasado, bueno, podemos discutir. Pero en términos de futuro, creo que no hay mucho que decir. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque nosotros estuvimos haciendo una aproximación, y te cuento que, y digo nosotros porque con Santi González, con Luis Valleira y compañía, de que hay un discurso del cartismo, ¿verdad? Que lastimosamente lo está haciendo Amarito. Por ejemplo, plantear el tema del servicio militar obligatorio para no hablar de la corrupción de González Daer y de la lista uno de los senadores del Partido Colorado. Pero entonces, cuando empieza la sociedad a contestar, te sale del Partido Liberal una tipa que hace un discurso más radical que cartes sobre cartes. O sea, funcional. Sí, pero, mira, te comento, estamos todo el día recorriendo, hablando. ¿Sabes que nadie me dijo, che, escuché? O sea, la gente toma también por de dónde viene, digamos. No he visto que eso haya generado ni ninguna... Nada. Te cuento, te cuento. Eso hubo, creo que no es la única, ya hubo otras declaraciones, digamos, similares, no me acuerdo en qué sentido. O sea, sí, en qué sentido, pero no me acuerdo puntualmente sobre qué. Pero te cuento, nadie se acercó a decirme, che, viste tal cosa. Entonces, como que la gente entiende lo que pasa. Sinceramente te digo, y no es por decir, ah, esta o no. No, no, estoy hablando simplemente de realidades. Yo comparto contigo que creo que cada vez más gente entiende lo que pasa, pero hace un ruido mediático que distrae. Sí, pero vamos a tener eso. ¿Qué vamos a hacer? Acá hay una campaña sucia que está instalada, vos ya te habrás dado cuenta, Enrique, y que vamos a tener desde los medios de cárter seguro, todos los días o ruido, pero, digamos, la gente también ya conoce cuáles son los medios de cárter y, bueno, ya espera, o sea, nos sorprende. Y lo que ya viene con eso, la gente también ya, bueno, ya sabe que viene de los medios de cárter. Entonces, no es poco, no es un tema que sea relevante. Para mí, en esta campaña, no es relevante. Te digo, yo creo que es relevante cuando, por decirte, cárter dice, de que el Ejecutivo no escucha cuando los pedidos vienen de liberales, por ejemplo, de intendentes liberales. Fantástico. Me parece una confesión así espectacular. No, pues, es lo que se presenta. Por eso decimos nosotros, dentro de este debate, finalmente vamos a sentarnos a debatir entre las dos alianzas que tenemos en curso. Acá hay una alianza que es la de Cártel-Mario-Audo y, bueno, la alianza nuestra. Y vamos a discutir los dos modelos, lo que significa el continuismo y lo que significa la política de cambio que planteamos nosotros. Bueno, entonces, puntualmente me desgajo de María Carísimo. ¿Cuál es la posición de la alianza de ganar sobre el servicio militar obligatorio? No, nosotros estamos... Mira, en primer lugar, es una discusión del pasado, ¿eh? Te digo que alguno, ah, ya otra vez porque es tronista. No, no, es porque es del pasado. Esa discusión, Enrique, esta discusión yo tuve cuando era presidente de la juventud. Es más, te cuento, yo soy el proyectista de la ley de objeción de conciencia de Paraguay. Siendo en aquel entonces presidente de la juventud liberal radical auténtico, presentamos, trabajamos en el proyecto y presentamos como jóvenes al Congreso Nacional el proyecto de ley. No, allá nacía cita a los comiosos con la juventud allá. No, es del pasado, es que no me puedo presentar como... No hace mucho tiempo, por cierto, pero es el pasado, convengamos, después de la caída de la dictadura. Creo que fue eso en el año 92, 93. Unos añitos son, 92, 93, presentamos nosotros el proyecto de ley porque la Constitución ya establece la objeción de conciencia, ya establece. Lo que faltaba era la ley que la arreglamente y esa, inclusive antes de la vigencia de la ley, la juventud la adoptó directamente. Esa es la realidad en el Paraguay, la adoptó. El Congreso habilitó una oficina donde se presentaban los objetores, se le daba un carnet, un pequeño certificado, para que no puedan sufrir las viejas prácticas extronistas, que era ya tomarle a la gente en la fiesta donde acuerdan lo hay y llevarle al cuartel. Entonces tenían su... porque era así en ese tiempo. Muchos no sabrán, sobre todo los jóvenes, pero era así. Bueno, entonces, por eso es una discusión del pasado, está resuelto. Nosotros, yo te pregunto, Enrique, vamos a ser serios. En primer lugar, ahora nos quieren decir que los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestros hijos, van a ser educados por los militares. Pero, por favor, yo creo que los militares y el servicio militar tienen un propósito, un objetivo. El servicio es una fuerza militar que se prepara y se forma para la guerra. Que no me vayan a venir a decir ahora que los militares le van a educar a nuestros hijos. No, le van a enseñar para la guerra, para las reservas y el Paraguay tiene una... Esa es la tarea de las Fuerzas Armadas. No vamos a mezclarlos tanto, hay que estar bastante extraviados para plantear que la educación ahora la vamos a trasladar a los cuarteles. No, por favor, en primer lugar, la educación en las escuelas. Y vamos a forjar el carácter de nuestros jóvenes con educación, en la familia, en nuestra casa, con el deporte. Vamos a invertir en el deporte. Que mucho hace falta, Enrique Vargas Peña. ¿Cómo van a invertir en formar en los cuarteles a nuestros hijos para que tengan educación y para que se puedan levantar de mañana temprano? Para levantar temprano lo vamos a distribuir. Honestamente, yo creo que... Pero me parece la tontería más grande que escuché... Pero quiero agregarte una cosa, si vamos a ir con esta lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están planteando? Yo te pregunto, si hablamos en serio, ¿verdad? Vamos a enviar a nuestros hijos a los cuarteles para que se fongan. Ah, perfecto. ¿Qué quiere decir que nuestros hijos de 17, porque de 17 años, 17, 18, vamos a verlos en el norte peleando contra el EPP? Eso es lo que nos plantean. Pregunto yo. ¿Vamos a enviar a los muchachitos de 18, 19 años? No, vos sabes que Efraín... No, porque estamos hablando de Fuerza Armada. Ahora, si me decís, vamos a hacer safari en la Fuerza Armada. Ah, bueno, es otra cosa. Vamos a ir a hacer... Ahora, ¿Fuerza Armada me estás hablando? Por favor. Nosotros decimos claramente, Enrique Vargas Peña, fuerza, nuestra Fuerza Armada, tenemos que hacer una fuerza que recupere la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas, una fuerza pequeña, adecuada al tiempo de hoy, lo que demanda hoy nuestro país, profesional, profesional. Vamos a convocar, lo vamos a formar y le vamos a pagar para que defienda nuestra soberanía. Esa es la Fuerza Armada de la que nosotros hablamos. Pequeña, pero moderna, eficiente y con profesionales. No con niños que se van para aprender a levantarse temprano, como dice el amigo Mario Abdo. El amigo Mario Abdo, yo no sé. Pero ¿sabe por qué termino con esto del tema militar? Lo que pasa es que esto también traduce una mentalidad, Efraín. La mentalidad de que el país es un cuartel y de que en realidad todos tenemos que estar regimentados. O sea, a mi modo de ver, más que la cuestión militar, es una reflexión de autoritarismo. Es el famoso alineado, alineado, ¿cómo velas? Autoritarismo. Totalmente. Autoritarismo puro. Eso es autoritarismo. Pensar que esa... Porque estamos hablando de la educación. Dicen, no, lo que pasa es que nuestro joven, dice, necesitan una disciplina y necesitan una educación militar. Eso no es educación. Estamos equivocados. No, ahora, pero Efraín, una cosita, déjame terminar esta idea. Jugando, ¿sabe un poco con qué? Jugando un poco con la desesperación de mucha gente, porque genera confusión. ¿Y qué juega? Tanta gente que dice, las puchas, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Que la droga, que la juventud que sale cometen delitos. Pero eso no es porque no se van a los cuarteles. Ni es toda la juventud, por ejemplo. Ni es tampoco toda la juventud. Bueno, es un sector de la juventud que no tiene oportunidad, que no tiene educación. Es un problema principalmente social de nuestro país. Entonces, nos querramos confundir que estos problemas es porque no se van a los cuarteles. Tremenda tontería. Son jóvenes que necesitan estar, que debieran estar en las escuelas, en los colegios formándose o que debieran estar trabajando. Entonces, veamos qué es lo que falta en nuestro país, en nuestra sociedad para que los jóvenes estén en las escuelas, para que los jóvenes hagan deporte y que cuando estén en edad puedan tener una oportunidad laboral. Ese es nuestro desafío. Pero esa es la solución, no está en los cuarteles. 100% de acuerdo. Bueno, entonces tenemos que hacer la primera pausa. Este, ¿eh? ¿Sí? Vamos a la primera pausa. En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar. Abierto a voz hace 50 años. Yacht T6 Frieson, la primera Picat paraguaya. Yacht T6, diseño, potencia y bajo consumo de combustible. Encontrala en todas las sucursales de Reimpex, en sus versiones de 4x2 y 4x4, con cuotas desde 3.399.000 guaraníes. Seguinos en Facebook. Somos Jack Paraguay. Efraín está quejándose porque no le trajimos cucharita. Eso es grave. Después cuando estén en el Palacio de López, el cuidadito cobrara. Bueno, Efraín, viene una segunda cuestión también planteada estos últimos días. Ahora, resulta que Cártes, y vos me vas a perdonar a mí, pero vos sabés que para mí Cártes es un problema a ser superado. Para el Paraguay. No, no, ya sé. Pero te digo nomás. Bueno, vos sabés que Cártes hizo una composición del lugar electoral para la interna del Partido Colorado, que por suerte le fue muy mal, ¿verdad? Pero donde usó la cuestión religiosa sobre el tema familia. Y ahora volvemos a escuchar lastimosamente en Marito el discurso de Cártes, ¿verdad? Es decir, voy a vetar todas las leyes que atenten contra la familia y compañía. Yo supongo que él está hablando de todo ese discurso del Pastor Abreu y, no sé, de la unión, ¿cómo se llama? De la unión igualitaria, qué sé yo. ¿Cuál es la posición de la alianza ganar sobre el tema? Sobre, la verdad que no hay una posición de alianza ganar. Te voy a dar mi posición como candidato. Sí. ¿Verdad? En todo caso. Que ya fue bastante transversado, por cierto. Por cierto, sí. También. Pues yo me dijeron, ¿usted qué piensa en el matrimonio? Yo le dije, yo creo en el matrimonio del hombre y la mujer. Matrimonio, que es lo que también dice nuestra Constitución. Y dije, pero creo además que se debe tener una respuesta a un problema civil de las relaciones en algunos aspectos, como el caso patrimonial. Referí que inclusive hablé de algunas explicaciones de parejas que han tenido que adoptar sociedad, no, ni más cosas. Así que me parece una tontería no regir y no establecer un mecanismo adecuado de orden civil. Alguien ya salió. Efraín está con el matrimonio igualitario. Y armaron toda una campaña. Como estamos en campaña, este tipo de cosas como son sensibles, se utiliza... ¿Me permitís hacerte una pequeña observación? Sí, cómo no. De tipo formal. Cómo no. Pero es que, a ver, ¿acaso no tenemos que esperar que los sectores, digamos, conservadores... Cuando digo conservadores, no estoy hablando de los conservadores ingleses, por Dios. Estoy hablando de nuestros retrógrados. Digo, cuando es que estos sectores retardatarios, Efraín, pero por supuesto que van a aprovechar el tema, pero por qué no, entonces, si les dije... Yo soy distinto a ustedes, chicos. Estoy en otra cosa. Pero por eso, pero precisamente, Enrique, por eso yo... Alguna gente me dijo, ¿por qué no aclarar? Le dije, yo no tengo nada que aclarar porque ahí voy a, precisamente, a discriminar. Está clarísimo lo que yo digo. Clarísimo está. No hay ninguna duda. Pero plantearlo como diferencial. Pero como... Claro que sí. Es lo que nos diferencia. Nosotros somos... Como le dije, hay gente que viene y te plantea... Le dije, mire, yo soy católico, soy cristiano. Yo estoy casado con mi señora, tengo 26 años. Me casé dos veces. Con mi misma mujer, ¿verdad? Me volví a casar a los 25 años. ¿Por qué? Porque estoy tan enamorado como cuando me casé hace 26 años. A los 25 me volví a casar. Me estás robando. No, en serio te digo. En serio. A la pucha. Pero en serio, Enrique. Yo no estoy... Bueno. O sea, déjame decirte algo. Claro, que con su tema. Bueno. Y bueno, sí. Claro. Yo estoy loco por mi señora, entonces me volví a casar. Está bien. Y... Pero yo por eso no le voy a poner la cruz a nadie. ¿Verdad? Porque yo soy católico. Que la ley civil establezca el divorcio y que uno se pueda casar. Porque para nosotros los católicos, si vamos en puridad a hablar, nos casamos una vez para toda la vida. Pero yo por eso no voy a decir... Ah, mira, pues él se separó y se volvió a casar. Dios no guarde. Pero por favor. Yo respeto. En tu caso, el caso del marito. No, no quiero decir eso. Pero bueno. Pero con todo... Mira, yo tengo la suerte de que me casé con la persona de quien hasta hoy estoy enamorado. Y bueno, y seguiremos, yo creo que hasta la muerte no se pare, ¿verdad? Pero no precisamente ese puede ser... ¿Pero por qué vos haces la salvedad de que ese no es un punto programático, es un punto personal tuyo? Porque no lo discutimos como programa de la Alianza. O sea, mal yo podría decir, esta es la posición de la Alianza porque yo no me senté a hablar con los demás integrantes de la Alianza. Estamos hoy 16 partidos y hay otros 4 más que se van a adherir en estos días o 4 o 5. Entonces, mal podría yo decir que es de la Alianza porque es una posición personal. No lo discutimos hasta hoy, ¿verdad? Creo que en general poco tenemos esa posición. Yo no le veo un planeo en una posición diferente a eso. No, creo que no. Pero digo, como nos lo discutimos formalmente, nos puede invocar y después alguien me dice... Mira lo que te decía, y tenemos que irnos a la pausa. Yo plantearía el tema como un diferencial. Sí, señores, estos somos nosotros y somos distintos a los otros. Totalmente. Pero totalmente, estoy de acuerdo contigo. Nosotros, además, yo creo que nosotros... Por eso digo, me cuesta un poco un tema que no hemos debatido plantearlo como Alianza, pero yo personalmente, yo en primer lugar, yo soy profundamente liberal, pero de principios. No porque me afiliaba al Partido Liberal Radical. Yo soy liberal. Yo creo en la libertad y creo en la libertad de la gente y creo en el respeto. Yo no discrimino a la gente. Pausa. Estamos de vuelta en un segundito. Se viene el torneo local más importante de todos. Y con el Tigo te trae una promo que no puedes dejar pasar. Contrata tu plan de TV familiar por 99 mil guaraníes durante tres meses. Llámanos al asterisco 611 o al 021-618-9900. Y disfruta de toda la pasión del fútbol por las señales de Tigo Sport. Porque en Tigo, el centro sos vos. Banco familiar, estamos abiertos a que recorras el camino. Con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado. Financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800-1132-22 o al asterisco 3322 desde tu celular. Banco familiar. Abierto a voz hace 50 años. Bueno, Efraín, vamos a pasar un poco a la cuestión operacional entre hoy. Hoy es, ¿qué día? 12, 12. 13 de febrero. Del 13 de febrero al 22 de abril. El 22 de abril a la noche va a haber una realidad política distinta en el Paraguay. Y eso ya tiene una lógica que vamos a discutirla ese día. Pero hasta el 3, hasta el 22 de abril, acá hay que trabajar generando esta mayoría coyuntural que estuvo... ¿Qué vamos a hacer? ¿Está en riesgo o no, por ejemplo, el tema del jurado en juiciamiento, el Consejo de la Magistratura? Todo lo que se había elaborado con la ÑTT después de la alianza de Marito con Cártez. Y no sabemos. Podemos decir que sí, si hablamos de riesgo, sí. Claro que sí. Porque no sabemos hasta dónde llegan, cuáles son los términos del acuerdo, del pacto o de la alianza de Cártez con Mario Abdo. Entonces, puede estar la Fiscalía General, no sabemos nosotros. ¿Verdad? Porque fíjate vos de que hay un cambio de posicionamiento de Abdo Benita en ese sentido. Entonces, no podríamos aventurar ahí qué puede llegar a pasar o no en el Senado. Yo te cuento que hablamos con Peta el domingo pasado en Sin Límites. Y él nos dijo, nosotros estamos firmes en las posiciones que habíamos adoptado. Pero yo supongo que vos hablás con Tito también para saber un poco cómo es el feedback ahí del jurado en juiciamiento, te digo. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que estas cosas, cada día en estas cosas, más que los dichos son los hechos. Así que es muy difícil. ¿Quién diría que, quién hubiera pensado que Mario Abdo le iba a estar pidiendo perdón o disculpa a Cártez, por ejemplo, por sus dichos en las internas? Entonces, a lo mejor hace 15 días me preguntaba y yo te diría, no, no creo, pero bueno, ahí tenés. Entonces, son los hechos los que te indican. Hay un cambio muy grande en el posicionamiento a partir de un acuerdo con Cártez. Ahora, a mí lo que me preocupa es que el marco de ese acuerdo de repente nos lleve a repetir el esquema de Fiscalía General del Estado con Sandra Quinenta, por ejemplo. Puede ser. Hay senadores que están planteando que se trate el tema de Sandra, están haciendo números para que no nos sorprendan con alguna jugada de repente para aprobar la propuesta de Cártez con respecto a Sandra. Yo te voy a dar el nombre y el apellido porque a mí, sinceramente, me preocupa muy poco. Arnaldo Yuse, por ejemplo, está haciendo el discurso de Cártez. O sea, Yuse está, a mi modo de ver, funcionalmente trabajando para Cártez. Entonces, cuando el tipo viene y dice, sí, vamos a liquidar el tema de la Fiscalía, pero no es el único. Entonces, puedo decir, bueno, y los años de tiempo, ellos todavía no, pero sin embargo, de un costado no esperado, está viniendo la operación para darle a Cártez lo que necesita para estar impune otros cinco años. Ese es el problema. Ah, si vos me decís, no, yo hablé con Yuse y no es así, yo me callo. No, yo ese tema puntual no hablé con Yuse. Tengo realmente, no puedo opinar, no sé cuál es su posición puntual del tema. Pero es una cuestión que hoy no te puedo adelantar porque lo más que te puedo decir es que senadores, estuvimos hablando con el doctor Tito Zaguer y otros senadores, donde señalaban ellos la necesidad de plantear, de, en primer lugar, ver los números, hablar con todos los senadores, y te cuento sinceramente, sin contar a Añetete ya, haciendo los números, que se puede tener los 23 sin Añetete para asegurar el rechazo a la Eterna. Se está trabajando en eso porque no sabemos, no estamos diciendo que va a votar de una u otra manera, simplemente no sabemos. Y como te digo, nosotros no podemos ser en estas cuestiones confiados, estar soñando, tenemos que movernos con realidades. Entonces, estamos viendo esos números, precisamente, así que yo creo que en estos días te podría decir, por las conversaciones, cuál es la situación exacta. Yo creo que podemos, sin contar al Partido Colorado, eso sea Añetete el cartismo, tener los 23. Estamos trabajando en eso. A mí, o sea, dos cosas me preocupan de lo que estás contando. Lo primero es, no puedo creer que después de haber estado uno junto a otro el 31 de marzo, hoy no haya ni siquiera un mínimo nivel de comunicación para decir, che, loco, estas cuestiones básicas vamos a mantener juntos con Añetete. No, nosotros no hablamos, pero, por eso te digo, tampoco juzgamos cuál va, o sea, tampoco queremos adivinar cuál va a ser su conducta. Solamente que por una razón muy lógica y entendible, estamos haciendo números, por lo que estamos viendo desde la alianza con Carta, entonces, previendo posiciones, no depender de ellos para tener los votos que nos permita garantizar el rechazo de esa terna. Claro, porque ahí viene una cuestión, vamos a suponer que ocurra la desgracia, son cinco años de impunidad garantizadas. Por eso digo, por eso es que no podemos estar nosotros dormidos, si no van a, yo ya no estoy en condiciones de decir que van a mantener la línea. Si nos mantuvieron en un tema central, la verdad que era precisamente la diferencia con Carta, si hoy están juntos, ¿por qué no pueden cambiar los otros, digo yo? Entonces, pueden o no pueden, lo que pasa es que nosotros no podemos depender del humor de ellos, entonces estamos trabajando un poco con todos los sectores democráticos para construir esos 23 votos que creo tenemos. sin contar los votos de Añetete. Y en esos 23 votos, ¿vos estás incluyendo a antiguos operadores de cárcel como Blas Llano y compañía? Yo creo que nosotros podemos pensar en una bancada liberal íntegramente en una sola posición, unida, y los demás sectores democráticos, sí. Estamos pensando sobre esos números. Yo nomás que nos ponga la mano en el fuego por Blas. Yo no te pido que lo haga. Estamos trabajando sobre eso. O sea, con todo respeto, yo le quiero mucho hablar, ya no en lo personal, pero... Estamos trabajando sobre eso. Yo creo que lo podemos conseguir. Yo creo en la redención. O sea, yo que te quedo, o sea, le digo siempre a Blas Llano, yo creo en la redención, Blas, siempre, siempre. O sea, yo creo que... Yo creo que podemos ponernos de acuerdo los 13 senadores liberales y, bueno, y los demás sectores democráticos. No sé lo más si... Ahí no nos iríamos 24, más o menos. Pero Zulma Gómez, yo creo que su jefe es José Ortiz, ¿verdad? Así que, con todo respeto, o sea, no... Vamos a tener que contar los votos, Enrique, ya te dije, acá no son los dichos, los hechos. No, ya sé, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso es lo que a mi modo... Lo que nosotros no podemos es dejar de hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Nuestra obligación de trabajar en la construcción de la mayoría que nos garantice, ¿verdad? O que busque, cuanto menos, impedir la designación de un fiscal general del Estado por parte de Cartes. Ahora, Efraín, una cosita más sobre el punto y después nos vamos a traer a la pausa. Pero vamos a poner el peor escenario. Vamos a suponer que ellos logran imponerle a Sandra Quiñones. Ahí vamos a tener un esquema complicado porque... Y supongamos que vos ganás las elecciones del 22 de abril. En el sentido de que yo no sé si vas a poder tocar las cosas por las cuales Cartes se tiene que ir a la cárcel. El puerto de Concepción, la ruta 27, lo que estuvimos hablando la va a pasar también en Sin Límites. Yo creo que las cosas, finalmente, a partir del próximo gobierno, se van a dar no solamente por lo que quiera el gobierno, sino también por la gente, ¿verdad? Por la ciudadanía. Va a tener un rol muy importante. Siempre es así, pero ahora mucho más, ¿verdad? Convengamos de que hoy en el Paraguay estamos a raíz de todos los escándalos, investigaciones periodísticas, hechos concretos. Digamos, llegamos a un punto de inflexión, podríamos decir, en el Paraguay. La gente dice, no, no, esto no va más. O sea, ¿por qué González Daer es sacado del Congreso Nacional? Porque querían los parlamentarios. Yo te puedo asegurar que si uno hacía, y se hizo, por cierto, algunas consultas, la mayoría, la gran mayoría de los senadores estaban en contra de esa posición. Ah, ¿y por qué votaron entonces? Porque la gente estaba esperando la decisión. Es cierto, mucha gente votó porque hay campaña electoral ahora. Claro. Tal vez no lo hubieran hecho. Pero de todas maneras, digamos, lo que llevó a decisiones como esta, así como la del Fiscal General del Estado y otras cuestiones, hace, refiere a la gente, a una ciudadanía que está espantada por lo que tal vez ya sabía, pero por lo que escuchó en los audios, por lo que vio, etcétera, y, digamos, exigiendo, indignada la ciudadanía, exigiendo unas respuestas del Congreso. Por eso se hizo las cosas. Yo creo que muchas de las cosas que tenemos que hacer solamente será posible con un fuerte apoyo ciudadano. Muchas de las cosas. Esa es nuestra garantía. Yo decía después de los acontecimientos de marzo, no sé si recordás, seguramente que no, pero después de marzo, yo decía, y antes inclusive de los acontecimientos del 31, etcétera, yo decía, nosotros dependemos de la gente, no de los votos del Congreso, porque si era por los votos del Congreso, hoy estábamos con la reelección, ¿verdad? Porque había 25 senadores, o sea, eso estaba. Entonces, ¿por qué no salió la reelección? Porque la ciudadanía le dijo que no a Cártez. Por eso no salió. Entonces, ahora me decía, sí, bueno, eso fue una cuestión extrema. Sí, puede ser que fue mucho más, pero también la respuesta de la ciudadanía fue mucho más fuerte. Sí, señor. Entonces, yo creo que necesariamente los cambios que nosotros tenemos que hacer en el Paraguay requieren, en primer lugar, una voluntad política del gobierno. Primera cuestión, si no, estamos muertos. Voluntad política. Segunda cuestión, se requiere carácter y liderazgo. Es decir, Penerí como presidente, olvidate. Igual que lo mismo otros cinco años más. Carácter y firmeza para llevar adelante, determinación para llevar adelante los cambios que hay que hacer. No es suficiente eso. Necesitamos el consenso ciudadano. Y eso hay que construir. Así es. ¿Cómo me decís? Vamos a hacer la reforma. Todo, todo podemos hacer. Pero necesitamos un gran consenso ciudadano. Para hacer las reformas y a partir de las reformas empezar a construir una institucionalidad adecuada a nuestro tiempo. Pero todo eso necesitamos. Alguien me dijo, no, acá lo que se necesita es liderazgo y carácter. Es un presidente que venga y que quiera hacer las cosas y que tenga la fuerza para hacer. Sí, es una condición, pero no es suficiente. Porque va a tener un congreso. Espero que tengamos un congreso y es muy, mira, te digo más, es altamente probable que tengamos un congreso mayoritario a favor del gobierno. Yo, o sea, es que creo que el presidente Efraín Alegre puede tener un congreso simpatético en principio, pero no liberal. No, 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 no liberal. No, 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 yo no dije liberal. En primer lugar, yo no soy candidato liberal. Yo soy candidato de una gran alianza. Vengo del Partido Liberal y electo dentro del Partido Liberal. Pero somos una alianza. Y en esta alianza tenemos muchas listas de semáforos. En su conjunto vamos a ser mayoría. Espera, bueno, tenemos ya la pausa, ¿sí? Pero que yo tengo dos, bueno, está bien, vamos a la pausa. Estamos acá hablando con el doctor Efraín Alegre de una cosa que estamos 100% de acuerdo y no tiene nada que ver con la simpatía o la antipatía. La lista colorada de senadores es la peor que se ha presentado en toda la historia de la democracia paraguaya. Realmente, bueno, yo siento mucho por, sobre todo porque, bueno, metieron ahí esa mitaca artista que es patética, es patética. Ahora, Efraín, Adolfo Ferreira. ¿Qué hacemos con él? Porque Adolfo está metido en audios que son complicados. Bueno, y tiene que el Congreso resolver con el mismo criterio que ha resolvido en todos los casos. Pero a mí me preocupa, ¿sabes por qué te digo? No, no me preocupa Efraín con Adolfo. Me preocupa la proyección porque Añeteté tiene totalmente resuelto decir, señores, acá les vamos a pedir a ustedes la misma conducta que nosotros tuvimos con González. Y bueno, es que ellos son los que están, hicieron una denuncia, no sé cuál es el trámite que le están dando, pero efectivamente es una iniciativa, si se quiere decir, de Añeteté. Entiendo que sí, se va a plantear y creo que... Sí, pero viste, a ver, y ahora viene el líder partidario. ¿Vos qué le haces así a los muchachos? Mira, yo creo que en su momento nosotros vamos a sentarnos entre todos los sectores, no solamente del partido, sino de la alianza, tomar una decisión con elementos claramente objetivos y con criterios, como te digo, coherentes. Eso puede estar seguro, eso te puedo asegurar. ¿Vos sabés, Efraín, que a mí me duele muchísimo lo de Adolfo, porque yo a Adolfo le quiero personalmente, vos sabés que él era muy amigo de mi papá, y realmente me lastima. O sea, a mí me cuesta hablar de Adolfo, pero después digo, vos te vas a reír de mí porque te voy a decir algo. Después digo, che, espera un poco. Lucio Junio Bruto, estimados amigos, uno de los fundadores de la República Romana, cuando vinieron y le contaron que su hijo estaba en tratativas con la oposición monárquica, afuera de Timón, afuera del mundo, a pena de muerte. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Son decisiones muy complicadas, desde luego, pero las decisiones se toman como corresponden, más allá de simpatía, de afinidades. Porque eso es un poco la cuestión de carácter que vos estabas hablando hace un plato. Totalmente, absolutamente. Bueno, último tema. Efraín, yo tengo un poquito de miedo de que el Frente Guasú esté como que secuestrando la agenda de la alianza ganada. Y yo no tengo absolutamente nada que objetar a los intereses que eventualmente tiene Leo con algunos grupos minoritarios. Todo bien, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no es lo principal. No, yo no sé a qué te referir. Nuestra agenda es muy clara. Nuestra agenda es, en primer lugar, es la justicia, poder judicial. Si vos me decís cuáles son los cinco o seis puntos principales, te lo digo directamente cuáles son. Justicia. Eso significa reforma total. Hay que cambiar. Desaparece jurado, desaparece consejo. Nueva institucionalidad que pueda blindar de la politiquería y de la corrupción, de la impunidad. Ahora, el tema empleo en sus varias facetas, ¿verdad? Empleo, si le querés llamar empleo, si le querés llamar pobreza, prácticamente estamos hablando de la misma cosa, porque de la pobreza se sale básicamente con empleo. Puede tener algunas medidas, digamos, extraordinarias en situaciones extremas, pero de la pobreza se sale con empleo. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es el problema del pequeño productor, de la agricultura familiar campesina, y estamos hablando de una política energética que cambie el modelo de 70 años. Nosotros decimos la energía, y eso, para que te quede claro, lo planteamos nosotros en las internas del Partido Liberal. Entonces, agenda que nosotros venimos desarrollando hace tiempo, donde decimos el primer decreto va a ser decirle a la Argentina, nosotros vamos a nuestra energía. Vamos a para nuestro desarrollo. Vamos a para que nuestros compatriotas tengan una energía a precio justo, porque hoy la energía es un derecho humano fundamental, ya no es, digamos, un lujo como fue hace 40 años. Hoy no se puede hablar de salud, no se puede hablar de educación si no tenés energía, eso es lo básico. Entonces, nuestra agenda, te decía, es justicia, es pobreza, es seguridad, seguridad en sus tres aspectos que tenemos en el país. En primer lugar, el EPP, una fuerza de tarea conjunta que esté equipado modernamente, que tenga una misión, que tenga inteligencia y que tenga capacidad operativa. Nada de eso tiene hoy. Nada de eso tiene hoy. Y lo demostró aquel video donde cuatro horas al costado de la ruta no pudieron hacer nada. Ni por tierra, ni por aire, nada. Es decir, no existe. Entonces, ese es un problema de seguridad. Es uno de los problemas del EPP, que decimos claramente, también debería acompañado de uniformes blancos, es decir, políticas de educación, políticas de salud y de desarrollo, es decir, generar empleo en la zona porque ahí realmente la pobreza extrema es causante de que este grupo de criminales tengan simpatías y apoyos en la población. Porque esa es una triste realidad, pero es realidad. Esa es una parte de nuestro problema de seguridad. El otro aspecto es la que sufrimos todos los días en las calles. Que nuestros hijos, que le pueden asaltar, el motochorro, el que te roba el auto. No se salva a nadie de esto. Y el tercer tema es el crimen organizado. Que tal vez sea el problema más grave de todos. Para mí es el problema más grave. Más grave de todos. Porque ahí estamos hablando de justamente las organizaciones criminales. Estás hablando de los que llevan el cigarrillo de Horacio al Brasil. El cigarrillo y otras cosas más. No solamente el cigarrillo. El que controlan todos los negocios de frontera, ¿verdad? Que es el comando capital. Y que es inmensamente más fuerte y superior que nuestras fuerzas de seguridad de hoy. Esa es la realidad. Me decía un embajador de una nación importante de nuestro país. Cuando hablábamos de Ciudad del Este me decía eso mismo puede pasar en Asunción. Y no hay ninguna capacidad de respuesta. Pueden tomar Asunción como tomaba Ciudad del Este. Y hoy las fuerzas de seguridad no tienen una capacidad de respuesta a ese escenario. Entonces, esa situación no la vamos a resolver solos. Los otros dos podemos resolver solos. El EPP yo creo que lo podemos resolver nosotros con alguna asistencia de algunos países que tienen más experiencia. Pero lo podemos hacer solos. ¿Verdad? La seguridad ciudadana también. Es cuestión de una política que esté vinculada a modernizar los mecanismos de seguridad y las fuerzas operativas, etc. Pero el crimen organizado tenemos que hacer un acuerdo con países, con países vecinos. En primer lugar con Brasil. Si nosotros no tenemos un acuerdo de frontera, de trabajo conjunto, operativo con el Brasil, que no lo estamos inventando nosotros tampoco. Es lo que hace Brasil con Colombia, por ejemplo. Simplemente. En fin. Eso sí lo tenemos que hacer en acuerdos y cooperación con otros países porque es un problema grave y grande. Y es un sector muy poderoso, muy fuerte. Entonces, ese es el tercer tema. ¿Verdad? Salud y educación. Efraín, doctor. Se ve en nuestra agenda. Nos queda... Espera, ¿cuánto nos queda? Un minuto, mamá querida. Bueno. Vamos a dejarlo con la FTC. La FTC como inconstitucional, Efraín. Mira, yo es un tema que no quiero distraer la atención en ese debate. Te digo con mucha sinceridad. No quiero distraer la atención en ese debate. Lo que sí te voy a decir es fuerzas de seguridad modernas, con inteligencia, con una misión, con capacidad operativa suficiente en cantidad. También hay que instalarse lo que sea necesario para resolver el problema. Con liderazgo y con firmeza. Ahora, puede ser fuerza conjunta, puede ser... No, no importa. Podemos discutirlo. Para mí no es el tema central. Yo te puedo asegurar que fuera conjunta individual, con este equipo de gobierno, sin ningún liderazgo. Y el resultado es lo mismo, no importa. Entonces, ese es un debate, lo podemos hacer, no hay problema. Pero lo que sí, lo que tengo que debatir son los temas de fondo. ¿Quiénes son los que... La corrupción que hay ahí. Nosotros estamos reunidos permanentemente con militares retirados que nos están ayudando y algunos de ellos que estuvieron trabajando con la fuerza de tarea conjunta. La corrupción es un escándalo. Es que, ¿por qué no hay control civil? ¡Claro! Y eso, ahí está. Central. ¿Cómo vamos? Mira, qué suerte que decir porque me recordaste un tema central en el combate, en el tema de la seguridad. Participación del sector privado. Participación del sector privado. Y no lo estoy inventando tampoco yo en lo que se ha hecho otro en otro país. La misma gente afectada, los mismos productores afectados, el sector privado, que cumple doble tarea. Por un lado, el conocimiento de la problemática porque lo está viviendo y por otro lado, la tarea de control. Y nosotros hemos tenido unas experiencias fantásticas en eso, Enrique. Yo, cuando fui ministro de Obras Públicas, los mejores resultados los tuve precisamente trabajando en esa alianza con el sector privado. El río, te lo voy a decir, el Pilcomayo, 3% entraba, 3 o 4% entraba al Paraguay cuando nosotros asumimos. Y el gran objetivo que venían históricamente era de 3 llevar, o de 4 llevar a 8 o 10. En el 2010 nosotros metimos en el Paraguay el 99% de las aguas del Pilcomayo. Casi tuvimos un conflicto internacional con Argentina porque dijo que nosotros desviamos el Pilcomayo. Que no es cierto. Simplemente se trabajó y se trabajó con quienes, con los productores de la zona. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen toda la historia, saben dónde se trancan, lujo de detalle. Y hacían el control. Fuimos 30 veces seguramente al Pilcomayo con todos los productores y trabajamos. El resultado, nos trajimos el río al Paraguay. Entonces, lo mismo trabajamos las rutas, las comisiones, se trabajó, nunca tuvimos rutas mejores en el Chaco. Entonces, el trabajo público-privado. Le decía, esta mañana estuve con la FECOPROP. Sí, me contaban. Decía, el mejor Ministerio de Agricultura van a ser la cooperativa para trabajar con los pequeños productores sobre todo. Si son la gente que conoce el trabajo, con la gente que está todo el día en la producción, que sabe dónde hay que invertir, cómo hay que invertir, que tiene capacitación. Ahí está el Ministerio de Agricultura. Si este Ministerio de Agricultura no conoce el interior, viven todos acá en Asunción. Nuestro ingeniero agrónomo. No saben la temperatura del Paraguay. Ellos están en aire acondicionado. Tenemos que irnos. ¿Qué se siente estar apoyado por ABC y última hora? Ojalá, ojalá. Este, le están dando con un caño a Marito todos los días. Bueno, o sea, Marito, con todo respeto, papá, que estás con cártel, papá, te merece el caño. Efraín, muchísimas gracias. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a cambiar, Enrique. El Paraguay necesita, este tiempo es tiempo de cambio. No podemos perder esta oportunidad. Un abrazo, gracias Efraín. Gracias a vos. Nos vemos nosotros el martes que viene, 22 horas. Chau. Políticamente Incorrecto, fue presentado por Tigo, en Tigo, el Centro Sosbos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Friason, la primera picat paraguaya. Grupo Reimperes. ¡SVEtra McK contractor, en Tigo, la primera picatrica. ¿ Feliz? ¡Fast!